Hola gente, seguimos video reaccionando Es un tema de Blake, se llama En el clavo Hace mucho tiempo que no me recomiendan Blake Y estoy impresionado porque En serio que extraño escuchar sus temas Bueno, yo lo escucho, pero solo a los que ustedes me han recomendado y ya he video reaccionado Porque está, estoy esperando a que me recomienden Para yo hacer video reacciones Pero como no me recomiendan, yo tengo que buscar uno por mi propia cuenta Y bueno gente, estamos en este tema Y vamos a ver que tal En 3, 2, 1 Vamos a ver que saco Blake Es el puto amo del flow Y una leja Ay, ya veo de que va a venir Que flow, me imagino No la llaman, no la quieren La realidad no la quieren ver Y mañana Estamos solo No la quieren ver No la llaman, no la quieren La realidad no la quieren ver Y mañana Estamos solo No la quieren ver Para hacer lo que hacen todos y hasta en todos Os lo resumo Me molan mucho, no me creo ninguno Y no te hablo de rap trap, eso me importa un culo Es que una industria de sordos reza para verme en muda Yo no te hago un tema pa' que pegue Me hago letras de las que los lameculos no se atreven Se les sobra lo que aquí les mueve Pero si yo topo en las bolas pa' ser pelé No un pelele Cambio un poquito tu base play Son iguales Sí, como todos los que escuchas en tus auriculares Estoy lleno de tiro principios por tierra Y tú para el que admiras Eres solo una reproducción de mierda No escúchame a mí que te vas a volver más listo Piensa por ti solo, no lo que haga todo Cristo Y no me llaméis Dios, no es lo mismo Él está para escucharos A mí me escucháis porque yo existo Predico, sí, con el ejemplo No para mi popularidad Ni para teneros más contentos Defiendo a la mujer porque sé por lo que ha pasado Pero algunos ven un culo No la sangre que han llorado Aunque sabes postureta Tenéis el cerebro de una seta Resulta que el chaval con la fotito de perfil sin camiseta Llama a guarra a una mujer porque se le ve media teta ¿Has visto dónde vamos? No tienes solo gran hermano Pero luego soy yo el raro En este puto mundo, si el sincero sale caro ¿Quieres más de mazos? Me lo saco con el rap Me lo saco con el rap Eso no me cuesta, aunque me salga muy caro El problema es de que cojones me sirve pavo No la llaman, no la quieren Hablo con mi perro porque con la gente no sé Yo sé que todo lo que es oro no reluce solo es pose Por eso lo bonito no se ve, se conoce Yo aún no tendría ni que haber nacido Me siento adelantado a una época que me ha mentido Mi error fue buscar algo que nunca ha existido Por eso no se encuentra nada si tú estás perdido Soy un cínico con música preciosa Que la gente escucha cuando empieza a ver su fosa Que esté subiendo tanto a mucha gente le da yuyu Porque saben que en mi letra hay una verda bochornosa Esa grande música que sale desde el alma Me da igual en bolo o en la calle dando palma ¿Qué vas a enseñarme niño cheto? Si cuando subí mi primer tema tú estabas en Cartoon Network Si no te gusta la música cámbiala Pero no le digas a un genio como se frota una lámpara Que entenderás quien canta pa' la calle Día y quien lo hace pa' pagar el pan Día, día Cuando más pasa el tiempo más lo pienso todo falso Un camino de rosas dímelo si va descalzo Un día me calzo y maleta Y me voy para un planeta donde exista control Z No la llaman, no la quieren La realidad no la quieren ver Mañana estamos solos No la quieren ver No la llaman, no la quieren La realidad no la quieren ver Mañana estamos solos No la quieren ver Timacho Increíble Qué grande es que Flake Qué bueno que puse este tema De verdad Qué bueno ¿Por qué no me recomendaron este tema? Es increíble De verdad Guau Pa, 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 pa Acote tras acote por decirle Tremendas rimas Tremendas rimas Increíble Esto es música que yo disfruto Muy increíble Es muy completo Y de verdad Una letra increíble Pa, me cansaré de ser increíble Y bueno gente Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Tal como yo lo disfruté Y bueno Nos vemos en la próxima Ate Pásate a mi tema En la descripción Recuerda Si estás aquí Es porque el rap nos unió Guau Pero No No Gracias.